¿Qué plan hay a futuro para que los fans estén pendientes? Ah, no, tenemos un planazo, tenemos un proyecto bien padre que compartirles que ya vamos a empezar, dentro de una semana estrenamos el primer pedacito. No sé, nomás que no sé qué tanto permiso tenemos que decir, ustedes saben, muchachos. Ahorita te averiguas, dejan saco el celular. Ahorita nos van a decir. No hablen de esto ni del otro, ¿no? ¡Ay, sí, sí, hombre! Sí se vale, sí podemos decir. La primera canción, vamos a sacar, hicimos un EP, un pequeño álbum de cuatro temas que van a estar saliendo a lo largo del próximo mes. El primero sale en una semana, que hicimos todo, grabamos y produjimos en el proceso de esta cuarentena, de esta pandemia. Este, y son puras baladas, son puras cosas súper sentimentales, emocionales, este, de las canciones por las que se enamoraron de nosotros, pero con un twist nuevo, interesante. Pues no sé, ¿qué más les podemos decir, Puli? Ya me dijeron que sí tenemos permiso de hablar del tema, y como el Puli escribió casi todas las canciones, todas las canciones. ¿Puedes contar el nombre? ¿El nombre del Icky? Eh, no, ¿o sí? ¿Sí podemos? No, ¿qué es lo que no? ¿Qué no? Ok. Ok, ya nos dieron exclusiva con eso, ya sabemos que estamos esperando cuatro baladas. ¡Woo! Lo más cool de todo, yo creo, ahorita que hablabas de chillar, es que yo, o sea, lo que hemos visto así, la poquita reacción de la gente, es que chillan. Yo todavía chillo, ya me lo sé de memoria, las canciones, los videos, Jesús Vivi también, o sea, también padres, creo que... Es el timing perfecto, como decíamos, ¿no? De sacar estas canciones, y les van a gustar, o sea, sí les dijiste que son una misma historia, ¿verdad? Las cuatro canciones, ¿o no? No, no, eso no les había gustado. Ah, son cuatro videos y tienen... Esos cuatro videos cuentan una misma historia, entonces la primera vez que hacemos un proyecto así nosotros, nunca habíamos hilado cuatro canciones en una, así que si nos va bien, a lo mejor lo hacemos más seguido. ¡Gracias! 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 Gracias.